Se cansó de que ya le mintiera, ahora quiere angiar Ahora me llama diciendo que me extraña, que la pase a buscar Que quiere, la disco a explotar Toda la noche conmigo perrear Ahora me llama que quiere, que la pase a buscar Que solo conmigo quiere perrear Ahora reclama y quiere, que la pase a buscar Que esta noche ella se quiere escapar Me pide que la toque que la guaje, hoy la baby salió pa' la calle Te me pego a toda la disco, pa' después romperme en este party Suéltate, suéltate, pon la mano en la pared Pa' ayudarte como es, dale mami y te apunte Suéltate, suéltate, pon la mano en la pared Pa' ayudarte como es, dale mami y te apunte Ahora me llama, que quiere, que la pase a buscar Que solo conmigo quiere perrear Ahora reclama y quiere, que la pase a buscar Que esta noche ella se quiere escapar Esta noche esto va a ser como tú quieras Ponte crazy, disfruta la luna llena Pa' romperte no tengo problema Pues yo sé, la pose que tu veas Suéltate, suéltate, pon la mano en la pared Pa' ayudarte como es, dale mami y te apunte Suéltate, suéltate, pon la mano en la pared Pa' ayudarte como es, dale mami y te apunte Que quiere, que quiere, la disco explotar Toda la noche conmigo perrear Ahora me llama, que quiere, que la pase a buscar Que solo conmigo quiere perrear Ahora reclama y quiere, que la pase a buscar Que esta noche ella se quiere escapar Se quiere escapar, ella Ya tú sabes na' No te amas Pa' te deproduce Tu hijo y tu mamá No te amas 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 No te amas